Les presentamos las noticias de hoy jueves 17 de noviembre SGAI localiza droga en encomienda Agente de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGAI Localizaron en una caja de una bodega de paquetería al exterior Una encomienda en cuyo interior localizaron Dos láminas con material compactado de color rosado Que al realizar la prueba de campo se estableció que es cocaína Cinco capturados por Narcomenudeo En seguimiento a una investigación y denuncia Ingresada a la línea antinarcótica 1577 Agente de la SGAI reporta que localizaron 5 bolsas con aproximadamente Cinco libras de marihuana en un vehículo ubicado en el centro comercial En el kilómetro 180 Ruta K2 Sur Ju dirección de San Sebastián Retauleo Refuerzan conocimiento en temas relacionados a trata de persona Y tráfico ilícito de personas En Cobán Alta Verapaz con participación de 25 investigadores De la DEI de las Delegaciones del Progreso Alta Verapaz y Baja Verapaz Se realizó una conferencia contra la trata de persona Y tráfico ilícito de personas Tenía orden de captura por portación de arma de fuego con número de registro alterado Freddy Adolfo Aganel García de 40 años fue capturado en la zona 1 de Quetzaltenango Ya que es requerido por un juzgado de ese departamento Por el delito de portación ilegal de arma de fuego con el número de registro alterado Borrado o no legalmente marcada por las 10K Capturan a hombre por trasladar a migrantes cubanos Jaime René Juárez Villatoro de 36 años fue capturado por policía de la Comisaría 42 En el kilómetro 238 de la ruta K2 Baja Pita San Marcos Donde a bordo de una camioneta trasladaba a 4 emigrantes de nacionalidad cubana Que ingresaron al país de manera irregular Estas personas fueron remitidas al Instituto Guatemalteco de Migración Para los trámites correspondientes Mientras que Juárez Villatoro fue puesto a disposición de un juez competente Para más información visita nuestra página www.isavalentetv.com Informó Orlando Ramírez Para Isavalentetv y Radio Feilo www.isavalentetv.com www.isavalentetv.com www.isavalentetv.com